El control de los elementos ¡Munición máxima! ¡Tienes, dos, tres! ¡No te gusta que te metan malas en la cabeza! ¡No te gusta que te metan malas en la cabeza! ¡No te gusta que te metan malas en la cabeza! ¡No te gusta que te metan malas en la cabeza! ¡No te gusta que te metan malas en la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!